Música Somos del Club Deportivo Los Amigos, el de Zaguadero La Paz Mendoza. En la actualidad de nuestro club, nosotros tenemos más de 100 chicos en distintas disciplinas. Realmente nos ha costado muchísimo que nuestra institución crezca durante 14 años. Por eso hemos presentado un proyecto a esta fundación pensando en el crecimiento de nuestros deportistas. Los chicos que pasaron algún momento que fueron fútbol infantil, en la actualidad son adolescentes y ahí viene el problema. El problema es que nosotros no tenemos nivel superior en estudios, entonces necesitan un espacio para estudiar. Sería genial que mañana tuviéramos este espacio, todo armado para que nuestros chicos primero estudien y que después no se vayan de nuestro pueblo y sigan creciendo. Porque cuesta mucho mantener en otro lugar los estudios terciarios. Por eso sería genial. Música